Aquí estamos en un nuevo vídeo Y vais a creerte Que tengo He desbloqueado ya A 8 bits Colegas Soy un otaku Tengo ya 6.000 copas, colegas Ay, mai, y me falta Me falta creo 1, 2 3 4, 5 6 6 Recompensas para M La M, vale Y cuando siga Va a desbloquear M Super fan Mucho Vamos a empezar con 8 bits, vale Después mañana Si queréis que hagamos otro Vale Vale chicos Y aquí estamos en el episodio Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Uy, vamos a tirar A morir ya Vamos a meterlo Vamos a meterlo O lo dejamos O lo dejamos en fin Creo que lo voy a quedar enteros Es mío Lo dejamos en fin Solo ¡Vamos! 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 Mira que otaku soy, eh, chicos. Aunque ya hemos hecho una partidita, eh. Bueno, primero vamos a leer a ver qué episodio estamos, ¿vale? Primero los chicos. Es que yo no me acuerdo, eh. Es que me confundo y me lío con mi hermano. Vamos a ver un momento al youtuber en mi canal. Cristian Caballero me llamo, todo mi discola. Lo pongo aquí, ¿lo ves? Ah, sí, el 18 estamos ya, eh. Estamos en el 18, eh. El 18 episodio, eh. Vamos a hacer otra. La, la, la última, esta no es la última, la otra, ¿vale? La última y colgamos, ¿vale? Mañana haré otro video de 8 bits. Siempre lo haré con este tío. Madre mía, como lo adoro. Me voy a cargar en todos los peligros que hago. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Dename! ¡Mirro encargado! Sí. ¿Hombre aquí? Los podros sonidos. Los edificios. Los edificios. El segundo, por lo menos, ¿no? ¿Qué? Aquí es mucho hongos Uno Un P Ah, mi admirador secreto Madre mía Te canta la im... Al 8b Porque soy yo, el 8b Uy, ¿qué potencia? Qué potencia del hong... Pero mira, a que me cargo enseguida ¿Me cargo enseguida? Ya me lo cargo, chicos Entonces me cargo a la rusa o no queréis Y ahora vas a cargar Ya la hemos encargado De ella Loco, no me las quiero Quedé con el chupi, es imposible No hay coches, hay coches aquí Están deslizando, maldito Ay, chupi Chupi Un minuto Un minuto Un minuto Se hemos ganado, chicos Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Qué rápido es esto, eh? Un minuto Un minuto Un minuto Y suscribí a mi canal A бан de creches caballeros Todo minúscula, eh? Con ese minúscula Pequeñita, pero Y narando, eh? Adiós A ver A ver A ver A ver